Bueno, pues ya estamos en la tercera parte de este review manual de ajustes o review ajustes para el modelo A7272 Plus o lo que es lo mismo A7272 Plus, ¿vale? Ya lo sabes que este teléfono lo puedes encontrar en Mira lo que tengo, lo puedes encontrar y comprar, ya lo sabes que la dirección es www.miraloketengo.com Bien, estábamos diciendo que esta es la tercera parte del review manual ajustes, nos habíamos quedado en la explicación de pantalla, ya lo había explicado, vamos ahora para entrada Ajustes de pulsación larga, tal, comportamiento de botones de búsqueda, control de música, bueno, pues esto lo leáis y le echáis un vistacito y ya lo probáis vosotros, yo no voy a explicar mucho de esto Interfaz, ajustes de interfaz, bueno, esto lo que vale más bien es para el modo... Vale, para el mismo que explicamos en el menú, este menú de aquí, estos botoncitos de notificación, ¿vale? Esto vale para lo mismo, esto lo hemos explicado ya algo parecido, hemos explicado ya algo en el botón de... o sea, en el review Primer encendido, ¿vale? Así que por tanto no lo voy a repetir, hay alguna otra cosita nueva Bueno, está lo mismo, pero yo no lo voy a explicar lo demás, he explicado lo básico, que era cómo añadir más utilidades ahí, ¿vale? Para hacer eso, pues tendríamos que irnos aquí, o bien desde aquí, le damos a setting, ¿lo veis? Va a ser lo mismo, va a entrar al mismo sitio, ¿lo veis? Botones de widgets y aquí podemos poner las utilidades que queramos que se muestren aquí ¿De acuerdo? Bien, tiramos para atrás, tiramos para atrás, tiramos para atrás, pues esto va a ser casi casi lo mismo, ¿no ves? Widgets de notificación, si le pinchamos aquí, pues sale la misma pantalla Lo demás son otras cositas, yo no voy a poner para qué vale cada cosa, esto lo... vosotros lo miráis y lo veis Custom Rintón, bueno, esto es una chorrada, ni lo toquéis, es chorradísima Si lo queréis leer en inglés y os sirve de algo, a mí la verdad es que me deja como... como un tonto, no por el inglés que pone Sino porque es que de verdad, yo no le encuentro el fuste o el significado a por qué han hecho esto aquí de Custom Rintón Ya veréis en un review también exclusivo que se va a llamar review cambiar tono o tono... tono llamada o algo así No sé cómo se va a hacer el review, pero se va a hacer un review exclusivo para cómo poder poner música MP3 como tono de llamada, ¿vale? Y además, esta versión también trae un editor, ¿vale? Se puede cortar el sonido por donde quieras, pegar por aquí, por acá, por allá, ya lo veréis Ya lo veréis, en el review supuestamente se va a llamar tono de llamada o cambiar tono Seguramente se va a llamar tono llamada, ¿vale? tono llamada Así que, por lo tanto, bueno, buscar lo que sea tono Tono, lo que ponga tono, ya sea cambiar tono o tono llamada Es en review para este modelo, ¿eh? el A7272 Plus, ¿de acuerdo? Seguimos, vamos a terminar ya con esta parte que estábamos explicando que era la de configuración avanzada, ¿no? Extra settings, ¿vale? Extra settings era Vamos a seguir con perfiles de audio Mirar, veréis, aquí vamos a poder cambiar el audio O sea, lo que se dice en las notificaciones, el tono de llamada El volumen del tono de llamada Que si vibra o no vibra El tono de marcado para que no pide pi, 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 pi Cuando estamos haciendo una llamada Todo lo que sea referente con la música del teléfono El sonido del teléfono, ¿vale? Tenemos cuatro opciones, ¿veréis? General, silencio, reunión y exterior Casi todas tienen la misma configuración Excepto silencio Silencio tiene nada más que dos configuraciones posibles Vibrar y respuesta táctil Las demás tienen todas las mismas Así que viene de fábrica en general Vosotros le dais aquí y podéis cambiar exterior ¿Lo veis? Y aquí le damos y general Para cambiarla, entrar a la configuración Sería dándole en general En el caso de ser general Bien, lo siguiente sería Lo que tenemos aquí adentro Vibrar Esto lo que hace es que Si está marcada de fábrica, evidentemente Como está marcado Si está marcada, vibrará El teléfono cuando nos llamen va a vibrar, ¿vale? Volumen Aquí vamos a poder cambiar los distintos volúmenes ¿Vale? El de tono, el de alarma Y si tenemos esta opción marcada El de notificaciones se cambia con el de tono El de notificaciones se cambia con el de tono Pero si no la tenemos marcada Nos da la posibilidad de cambiarla por separado ¿De acuerdo? Esto ya a vuestro gustito Bien, pues eso sería Después abajo tenemos tono de teléfono Aquí vamos a poder cambiar el tono del teléfono ¿De acuerdo? De llamada Cuando nos llamen por teléfono Tenemos muchísimas Bueno, muchísimas no Unas cuantas Vale Bien, pues vamos a dejar ese Os voy a decir una cosa Cuando añadamos Que ya Esto ya he dicho Que en el review Tono llamada Quizás se llamará tono de llamada O quizás se llamará cambiar tono Quizás va a ser tono de llamada Lo más seguro Tono llamada En ese review se va a explicar Cómo poder poner canciones MP3 A vuestro teléfono Como tono de llamada Evidentemente Una vez que hayamos hecho una canción de esta Y la hayamos puesto como tono de llamada Aparecerá en este menú La canción que hayamos metido Va a aparecer en este menú ¿De acuerdo? Bien Tono de teléfono Lo siguiente sería Tono de notificaciones Bueno, pues esto de tono de notificaciones Es el tono Con el que Cuando nos llegue Un SMS Un MMS Una notificación aquí arriba Por ejemplo Estemos No sé En algún chat O en algún Alguna mensajería De estas instantáneas Como pueda ser el Hotmail Como pueda ser el Yahoo Como pueda ser Cuando nos llegue un mensaje Nos va a pitar También nos va a llegar Este sonido Ojo Cuando hablamos de SMS Y MMS Se puede cambiar también El tono de notificación Desde la configuración De estas dos cosas Que hemos dicho Si tenemos también El Yahoo O el Messenger Lo que sea También vamos a poder cambiar La notificación Desde ese aparato Pero nunca Variará esta Si que va a variar En función de que yo Por ejemplo Tengo cuatro cosas Que tienen cuatro notificaciones Pues si el programa Me lo permite El programa por ejemplo Puede ser el de Messenger ¿No? Si el programa de Messenger Me lo permite Podré poner una notificación ¿Vale? Para Messenger Después si el otro También me lo permite Otro para este otro programa Y otro para este otro programa Siendo las cuatro Las tres o las cinco Las que sean diferentes Al que está aquí adentro ¿Vale? Y sonando en cada uno El que hayamos programado Según el programa Esto va a depender Del programa ¿De acuerdo? No sé si me he explicado bien Pero La cuestión es que este sonido Vale para eso O sea Esta configuración Es para Para cambiar El tono de notificación Ya sea SMS SMS En general Después Por cada apartado Cada configuración Cada cosa En los SMS Podréis poner un tono de notificación Diferente a este En los SMS Otro diferente O todos iguales Como queráis Como predeterminado Está este ¿De acuerdo? Bien Eh Tonos táctiles sonoros Esto quiere decir Que cuando hagamos una llamada Lo vais a ver Vamos a ver esto aquí Mirad Si yo me voy al botón De menú de llamada ¿Veis? Cuando yo marco Hace sonidos ¿Verdad? Pues Si yo a esto le cojo Me voy aquí Como estábamos Me voy Donde estábamos Que era en perfiles de audio Después en general Eh Si yo esto lo desactivo Eso de tonos táctiles sonoros Entonces ya no va a sonar No va a sonar nada Pin, pin, pin Punto Si lo tenemos en modo vibrador Vibrará ¿Vale? Las operaciones No tenemos el vibrador Pero no al Pu, 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 pu ¿Vale? Bien Eh Selección sonora ¿Os habéis fijado Que cuando yo marco Una selección Mirad Fijaos ¿Habéis escuchado Que os hace clic, clic, clic Cada vez que le doy Alguna cosita de estas? Bien Pues esto es lo que quiere decir Si lo tengo marcado Sonará ese clic, clic, clic Cada vez que le doy algo Pero si no lo tengo marcado No sonará ¿De acuerdo? Bloqueo de pantalla El bloqueo de pantalla Es que cuando yo Bloquee la pantalla manualmente O la bloquee Porque se apaga la pantalla Al cabo del tiempo Que yo la haya puesto de espera Para ahorrar energía Se apaga la pantalla No el teléfono Pues cuando se apaga automáticamente Eh Cuando se apaga automáticamente No lo hará ¿Vale? No hace ese sonido Lo hace siempre que lo hagamos manualmente ¿Vale? Si yo le doy ahora Veréis como hace un clic Veréis Fijaos ¿Habéis visto? Y si lo desbloqueo Después de darle al desbloqueo Ahora veréis como lo hace también ¿Lo habéis visto? Hace uno al revés Uno es clic Y el otro es clic O algo así Hace un sonido diferente Pues vale para eso Bloqueo de pantalla Si lo tenemos Hará eso Respuesta táctil Mirad Estos botones Cada vez que los utilicemos Los botones de ¿Cómo se llamaban estos botones? Siempre se me olvida Los botones de función Las botones de función Cada vez que lo marquemos Vibrará Vosotros no lo notáis Pero a mí sí me vibra Yo sí lo noto ¿Vale? Pues cada vez que lo marquemos Tiro para atrás Pues vibra Si le quito esto No vibrará Y también algunos Algunos botones En pantalla especiales ¿Vale? Como puedan ser El de tono de llamada Por ejemplo Bien Pues yo creo que aquí Ya no hay nada más Que explicar Y cada perfil Pues se hace por separado ¿De acuerdo? Esto que lo sepáis vosotros Que lo tengáis claro Que cada perfil Se hace por separado Bien Lo siguiente sería pantalla Vale Bien En pantalla lo que tenemos Son estas cinco cositas ¿Lo estáis viendo? Bien Vamos a ver Lo primero sería brillo En brillo podemos subir el brillo Que nos dé la gana ¿Veis que gana un brillo? Pero claro Esto no se ve Entonces por eso yo lo tengo tan bajo Que es que si lo pongo al máximo No se ve ¿Lo veis? Es imposible Está al mínimo ¿Vale? Pues se sirve para subir O bajar el brillo Para bajar es a la izquierda Para subir a la izquierda A la derecha ¿Vale? ¿Brillo automático? Vale Esto tiene un sensor Uno de esos dos Es el sensor de luz Y tiene un sensor que Coge la luz Que hay en el ambiente Y si hay mucha luz Pues le da más luz ¿Vale? Si hay poca luz Pues le quita luz Para que no te moleste la vista Y además ahorre batería ¿Vale? Esto en un brillo automático La casilla de brillo automático Si la dejamos marcada ¿De acuerdo? Seguimos Pantalla giratoria Esto quiere decir Que la pantalla giratoria ¿Lo veis? Como ha salido el icono Aquí sale un candadito Y una flecha así Que hace un redondel ¿Vale? Ese que está al lado del wifi Eso quiere decir Que ahora la pantalla No va a girar ¿Estamos? Si yo le doy aquí Si girará ¿Veis? ¿De acuerdo? Bien Animación Esto de animación es Bueno, esta animación Si os fijáis Fijaos Fijaos en la animación Que hace cuando yo tiro para atrás ¿Veis que ha corrido para allá? Es como ¿Eh? ¿Habéis visto, no? Bien Si yo desactivo la animación Podemos hacer Algunas animaciones Todas Como está puesta de fábrica O sin animaciones Ahora veréis lo que hace Fijaos ¿Ves? Plum, plum Plum Sale directamente Plum Sale directamente a la pantalla ¿Lo veis? ¿Veis? Pues eso es el Es la animación Por así decirlo Después hay otras animaciones Claro Pero para explicaros Lo que es básicamente Es eso Tiempo de espera Pantalla Tiempo de espera Pantalla Bien, esto es que Es el tiempo que se va a tirar El teléfono Mientras que no toquemos El teléfono En apagarse Si lo ponemos en un minuto Y no lo tocamos Al minuto de no tocarlo Se apaga ¿De acuerdo? ¿Estamos? Podéis poner los tiempos Que queráis Desde 30 minutos A 15 segundos ¿Vale? Bien Keyboard Black Like Bien, esto no sé Lo que quiere decir muy bien Pero según lo que dice aquí Teclado De luz Trasera Mirad Yo la verdad es que No lo entiendo Porque aquí lo único que tiene Es una luz trasera De un flash ¿Vale? Yo no le veo nada más a esto Pero bueno Podría ser que fuera esto El teclado este Estas luces Es que no tengo ni idea ¿Vale? ¿De qué? ¿Para qué vale? ¿Qué otro teclado tiene Para que se pueda iluminar? Es que si tuviera un teclado De estos Que son Tic, 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 tic Con botones ¿Vale? Pues sí Que sí que lo entendería Pero es que esto Es una chorrada Lo que le han puesto De utilidad aquí Esto lo podéis quitar Pero vamos Pero ya Lo podéis dejar o quitar Como queráis Porque esto lo que está Diciéndome es Retroiluminación Del keyboard Sí, sí Del teclado Retroiluminación Del teclado Pero ¿Qué teclado? Si no tiene ningún teclado Esto señores En fin Estos chinos Que son así de raros Bien Esto lo dejáis como queráis Si lo dejáis marcado O lo dejáis desmarcado Es una utilidad Tonta E inútil Bien Seguimos Ubicación Ubicación tenemos Pues usar redes inalámbricas Utilizar satélites GPS El Epo Y todas esas cosas Bueno Vamos a explicar un poquito Las cosas Veréis Mira Utilizar redes inalámbricas Quiere decir que Cuando tú te conectes Al Google Maps Por ejemplo O te metas Si quieres utilizar Una aplicación Que viene con el Google Maps Que ahora lo veréis Bueno Ya lo hemos visto en aplicaciones Pero lo he explicado ahí Para buscar los restaurantes Los bares Todo lo que esté cerca de eso Evidentemente Si no tenéis Las redes inalámbricas Que serían Redes móviles Y wifi Si no lo tenéis activado Está clarísimo Que no vais a poder encontrar Nada de lo que estéis cerca Ni os va a posicionar En el Google Maps Por ejemplo O en el Google En la página de Google Para cositas Bueno Yo creo que esto Es una utilidad Que está muy interesante Que tengáis activada No os preocupéis Que si está activada Aunque tengáis tarifa de datos Si la tarifa de datos Está desactivada No va a utilizar Esa tarifa de datos ¿Correcto? Eso os queda claro Si la tenéis activada Evidentemente Va a utilizar Esa tarifa de datos Para ubicación Para la ubicación Ubicaros ¿No? Utilizar GPS Pues lo mismo Sería Pero utilizando el GPS ¿De acuerdo? También También esta utilidad Habría que tenerla encendida Siempre y cuando Tengamos un programa GPS Y estemos navegando En un coche Y nos vaya diciendo Gira a la derecha Gira a la izquierda Tendrás que bajarte un programa ¿Vale? Lleva el chip Lo que lleva el teléfono Es el chip GPS Pero te hace falta El programa para navegar Asistencia GPS Epo ¿Vale? Si fijáis Hay A GPS Que es asistencia GPS Y está el A GPS Que es asistencia GPS También Epo El Epo Según tengo entendido yo Es para acelerar El posicionamiento GPS Esto vale Básicamente porque A diferencia de la GPS No se baja ningún contenido Este sí Se descarga un contenido No sé dónde se lo descarga No lo he llegado a probar Pero si le das aquí A configuración Epo Verás como pone descargar ¿Lo ves? Descargar Acerca de Epo Descargar No sé para qué será Descarga automática ¿Lo veis? Se ve que se lo descarga Automáticamente Los datos de posición de satélite Esto Mirad que os quiera que os diga Pero es una cosa más avanzada Que la GPS Pero Ya os digo Que yo no lo he probado Pero parece ser que se descarga algo Y así posiciona más rápidamente Que el A GPS ¿Vale? Está claro que ambos Este y este Comen datos ¿Vale? Consumen datos Y si estáis móvilmente Pues evidentemente Va a necesitar tarifa de datos De móvil Así que esto Va a consumir tarifa de datos Bueno Se me está acabando La tercera parte Vamos a seguir en la cuarta Ya lo sabes Esto es Mira lo que tengo www.miraloketengo.com Ahí encontrarás Este teléfono Y muchos más Y lo dicho Volvemos en la cuarta parte Chao Chao